Bienvenidos tengan todos a nuestro segmento a comer con tanto amor y cariño que se hace diariamente pero hoy tengo invitado a un especial, espectacular que ha tenido un gran éxito en las cámaras y más en este segmento a comer hoy yo les presento a no menos inválido que yo el gran Pablo dale mi vida bienvenido te voy a hacer una sorpresa te voy a hacer una pasta que a ti te va a encantar se llama los penes del rancho tienen estas pastas caballero ay que cómico tienen la forma de los penes ok y tu Pipo por aqui un penecito es basado en la vida real de Luis Miguel mira mi vida pene en tu pene oye pero que bonito no? entonces con forma de pene no necesitas tanto vamos a hacer esta pasta ajillo con perejil yo misma me estoy orgullosa de mi de esta cocina que yo hago ¿eh? yo se dice vamos a hacerlo chequeame el agua Pablo el agua tiene que estar hirviendo hirviendo ok vamos para allá aqui dice que cortemos el ajo finamente eso quiere decir Pablo que hay que cortarlo así fino o que no chico que tiene que cortarlo ponte guantes porque pones peste de ajo en las manos y no y los guantes negros bueno parece que partieron y ya se acabaron oye bueno yo quería guantes negros Pablo que lo bonito te quiere esa camisa eh gracias ay pero que hay al agua y todo ay Luis Miguel tirándole un piropa Pablo oh esto se pone mal aquí gracias ya te dije ayer ay Dios mio leo me vuelve a decir que estoy flaco tu sabes antes que todo agradecerle al seguidor que nos mando desde Alemania estas pastas que nos mando estas y otras mas y entonces nosotros vamos a hacer los peces y los peces pues bueno llegaron los peces y nos llegaban los peces si no eres fina no cortes el ajo pero bueno vamos a cortarlo así ajo 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 Pablo yo manejo un poquito porque tu manejas con mucha gente y al machete Pablo y tu eres el invitado y cuando vienes a ver yo con la cintura desbaratada y con el cano marcano no 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 mira que agilidad mira que finura mira que finura es como tu has aprendido a lo restaurar en eso mi vida mi vida no aquí cuidado con la mano mira 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 que vamos a hacer en este sartén ahhh el sartén un instrumento muy importante Pablo vamos a echar la pasta en el agua se echa la pasta en agua el plendo vamos a echarle sal al agua Pablo esta regando la pasta Pablo es una pasta cara no puedes botarla Ok vamos a echarle sal tu vienes por aquí hay verdad hay un dron pregúntate si estas escucidado échala toda échala toda se la di toda ok aquí al gusto sal al gusto hay combinaciones porque hay para gustos y colores que preguntaron que estas escucidado oh oo o chalito se le echo un poquito de aceite para que no se pegue porque aunque sean miren la tapa que voy a poner yo aunque sean pene se pueden poner pegajositos entonces, revuelve Pablo por favor los penes a Pablo se le da muy bien, ¿sabe? el manejo de los penes entonces, seguimos son tres cabezas de ajo son tres cabezas de ajo, yo las pico finamente ¿sabe? así, finamente te vas a cortar un dedo, tanta payasada ok, ya tenemos los ajos los echamos aquí en el sartén ¿ok? sartén sartén, sartén, ¿verdad que sí? yo soy guajira entonces, cogemos el perejil que ya viene previamente cortado en pedazos en pedazos medium y lo cogemos y lo picamos en pedazos small ¿qué sexy eres, Helen? sí, ¿por qué? para que me entiendan para que me entiendan, entonces mira, metemos aquí yo me luzco en la picadera con muchos años restaurante miren esto, claro, sí, regal pero bueno, yo no, yo soy buena picando pero eso lleva 12 años trabajando en restaurante yo sí, caballero, yo sí lo pongo buena yo sí la pongo buena mira, y sin mirar y sin mirar ay, te vas a picar, déjate bobería mira, sin mirar con mollecito y todo dale, Pablo, ven arriba vamos a poner eso para allá para la candela primero échale aceite no lo vayas a poner así seco porque hay que echarle aceite seco o no siempre mojado Pablo vamos a echarle aquí enciende el fogón y échale haz algo, mi amor hazlo aquí, hazlo aquí, por favor ok, ¿cómo va eso a diario? Diana, dime qué dice el chat la gente está emocionada con los penes o no cuéntame, penes de colores oye, qué swing verdad que somos lo máximo ¿haben mi vida? no, no, yo déjame como yo soy cubana 100% como las palmas nosotros los cubanos no nos gusta botar nada entonces, por ejemplo yo del desayuno había queso este queso es manchego este queso es el mejor ¿pero del desayuno lo querías? no, desayuno de hoy de hoy teníamos queso manchego pero quedó y entonces, ¿qué hago yo? yo digo, no, Helen no se bota el queso manchego ay, que a mamá de Camila un amor no, ella 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 ella le traba regalos a Ale muy linda ella me encanta mami lover no, a mí me encantó la verdad y el quesito que quedó manchego como un queso tan bueno yo no lo voy a botar y yo cojo y para y o si usted tiene otro queso igual porque, claro este plato lleva queso parmesano así en polvito Pablo, ok polvito metemos también para picadera Pablo, Pablo coño no digas eso mira, Helen tú tienes que tener cuidado mira, mira sin mirar sin mirar entonces, picamos no serio estas recetas de verdad a ver, no es joder porque este queso no se va a derretir completamente este queso te va a quedar los pedacitos los pedacitos cronches así con la pasta ok y como es blanco lo va a pintar la idea mía es que la pasta se vea en el plato se vea que usted está comiendo pene claro, es la idea usted tiene una amiga o un amigo que quiere sorprenderlo una pregunta ché dígame, asistente los penes se pueden mover muévelo, mi vida muévelo el pene hay que moverlo porque si no no, no está listo pero ¿quién ha visto un pene listo sin moverlo? arriba mueva el pene no, la pasta pene no se vayan por otro lado cabrero que yo ese relajito no lo permito mira que tiempo se le da este está bien de aceite ok bueno mi amor esto tú sabes estamos supuestos que tú supieras esta parte no, pero aquí la chef eres tú tú fuiste la que yo vine a colaborar aquí entonces vamos ahí mismo le vamos a echar este quesito al sofrito al sofrito se va a sofreír pero ya la parte final la parte final confía en mí confía en mí confía en mí confía en mí en Instagram en Facebook soy Pablo R Villavicencio y también Pablo en mi red te parece amigo ¿te parece amigo de qué? empiezan a comparar y me pueden seguir también ¿dónde más? en TikTok en TikTok en TikTok soy tú perdiste ¿te parece amigo? Pablo, ¿por qué me buscan la socialidad con ok se dice así Pablo voy para más consejos síganos en las redes y bueno, ¿consejos de qué? ok chicos para allá vamos arriba la parte importante de esto es una receta mía de aquí del rancho se llama Pérez del Rancho pero ustedes dirán bueno, ¿y por cómo ya le hecha? bueno, esta es la receta hay que echarnos la grasa olvídate hay que hacerlo Pablo, voy con cuchillo en mano ay, como están creciendo los pelis están creciendo ay, ¿ve? ese peli se mueve y crece mira mira chica, pero no lo toques así ay, se están quemando Pablo ah, no es que tú no me dices ajo quemado no se puede no, no, no ajo quemado pero no lo saques de aquí se pone amargo se pone amargo vamos a sacárselo Pablo no sabe caballero a Pablo le cocinan a Pablo la gente de poderosa yo de la cocina sé lo que usted es de Comunauta yo sí sé si alguien sabe de Comunauta no es con ellos ay, por favor yo creo que y vamos a darle la bienvenida a Lorna ariana la que más sabe de pene bueno, de los penes en este grupo sí de los penes en este grupo bueno, ya dije no, sácalo de ahí vamos a echarle otro ajo otro ajo porque el ajo se me dio pero no mire porque ponen angelico en los penes bueno, atiéndeme ariana porque son pastas son pastas pene no todo en la vida es lo que tú no es pastas pene es pastas pene échame aquí ariana, echa ahí esos son nuevos ay Dios literal está quemado ay Dios mira, mira como están ensuciando el piso se cayeron ahí se cayeron ahí bueno cuidado con el cuchillo entonces, ¿cómo van? cuéntenme ya picaron el queso ya picaron el ajo ya tienen la grasa el aceite de oliva ya tenemos la pasta cocida y ahora ojo yo siempre soy partidaria de que las pastas se comen con un pancito o una tostadita ya mi vida el ajo el ajo estaba quemado mi cielo no, no, no no, no no, no, no está quemado está bien, está bien está bien hay que preparar alguna ensalada para hacerla yo mira, tú ve poniendo las tostaditas en el plato esto sí está quemado esto hay que sacarse ok, seguimos recuerde, recuerde bueno, ahora le sacamos los ajitos quemados por culpa de Pablo ¿no ves? pero la cosa siguiente es ajo perejil y aceite de oliva estas tostaditas mira, si usted quiere hacer tostaditas háganla de usted pero bueno como una persona como yo que no tiene tiempo es mejor comprarlas hechas entonces usted usted compra la tostadita y la acompaña con la pasta eso, eso bueno, en todos los restaurantes italianos va incluida la pasta mira, Ariadna oye, Ariadna a más de casa ahí voy a cambiar ahí voy a poner Helen y Ariadna no, a más de casa ok, ven por aquí ven por aquí ven por aquí quítalo porque ya realmente déjame hacer una pregunta che dime, dígame ojo la pregunta que usted quiera sí, mi chuchi me está viendo explica más eso mira, pero por qué tú lo haces si dice finamente picado esto no es finamente picado tiene que ser fina al picarlo aquí hay un problema de talento como ven hay una guerra que yo no entiendo dónde va a llegar esto pero bueno ojalá y podamos comer las pastas mira, y ellos venimos del mismo negocio y ella era de las lindas de las que se paraba afuera nada más a mariposiar y a controlar la jefa yo era la que me paraba las manos, mi amor y sobre todo en mi casa ahora esto te lo voy a picar un poquito déjame nada más finamente picado tiene que ser fina tiene que ser fina es como mi ha pedido que te cumpla la fina jajaja pero tú no te vas a matar ¿eh? Helen, ¿por qué tú no le echas un poquito de cebolla? no, 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 me estás jodiendo la receta es perejil, agua y aceite de oliva y yo le agregué el queso manchego porque es un queso muy bueno y todo lo bueno tiene que estar en este rancho y con nosotros queso manchego ahora vamos para allá ya, Arianna tienes que haber sido de esas manos y el que era ah, no, es que yo fui manchego y él sabe que yo soy una buena manchego pero no soy muy buena en esto de las pastas pene tú estás mezclando pero fíjate no, no ay, Fabio si todo se va a mezclar ahí dale, vamos arriba no, pero pon la a mí me gusta que que la grasa guau, dale, Luz a mí me gusta que esté así y que cuando tú eches las cosas guau, dale, Luz mira, la pasta pene supuestamente estaba para que fuera ardente, ¿no? la cámara, la cámara este es bueno no, no, no ardente no, no te preocupes no no, porque sabes que los cubanos comemos pasta que no es ardente me dañan el piloto ay, ay hasta las tías regañonas tú sabes dice la gente que eso no es perejil que eso es asbaca que diga no, esto es asbaca si, asbaca no, mi hijo ¿qué? está buscando la etiqueta espérate yo vi la figurita curry presley eso, curry eso, eso eso mismo espérate que ahora eso vas a ver tú es sola dice aquí, aquí cerraba el restaurante por falta de clientes sabe sabe que yo sé cocinar no me, no me, no me cabrones pero Jelen yo veo mucho desastre tú eres muy tú eres muy tosca para hacer oye, oye si ahí dice corte fino que me estás embarbando el piso dice corte fino yo lo piqué fino voy, arriba Jelen, ¿cuándo me vas a invitar a mí a hacer mi clásico? dale, arriba bueno, próxima vez que no haya que no haya arriba, vamos échame más aceite aquí Ariadna aquí dice aquí dice gente que sí sabe cocinar pon el ajo con el aceite frío enciendes el fuego un minuto y cuando apagues el fuego le pones el perejil ahí, ya aquí está aquí está entonces ya Ariadna ya puedes sacar la pasta un colador un colador está allí Pablo Jalbo acroquín coge el colador vamos a colar la pasta que ya está casi ready oye si mi mamá me está viendo mi mamá sabe que esto va a quedar bueno y ella sí se lo comería ella sí se lo comería así lo hizo lo cogí lo cogí hablando de mí no, no, de ti ¿es así los pancitos, señora? mira, pero esa pichirrancia como dice Ariadna pero espérate échale más ah, más, ah, ok quiero prosperidad prosperidad que las comensales son muchos ok, mi gente seguimos ay, el otro de los pastores lo enteré pronto y le echas el queso primero el perejil el perejil no la hierbita después mira, te voy a enseñar un truco que es infalible cuéntame a la pasta no se enjuaga con agua colativa no no, nunca porque cuando tú le echas la salsa no se pega ya olvídate del chat del restaurante donde yo trabajábamos no, dale, día a día el día a día tíralo, tíralo para acá vamos allá a ver, lo vamos a preparar aquí mira, bien elegante ok, prepáralo ven, paralo o uno más grande ok estas muchachas como ven están aprendiendo a hacer unas pastas unos perejil pastas que nos han mandado desde Alemania y que ellas están tratando de hacer bueno, le voy a decir algo ay, mi madre ya va eso ah, mira que bien mira, mira que lindo mira que lindo algunos se han roto ay, se han roto algunos porque le diste mucho fuego al pene no se le pueda mucho fuego porque entonces se desbarata ¿qué no es de pene? yo te lo dije desde que empezamos consejos penales mira entonces mira el pene un poco descapuchirriado el pene pero bueno pero yo sé que va a estar rico ok traeme el entonces ya tenemos aquí los pene ¿qué necesita anexa? permiso la salsa ok no importa si es pene si es ¿cómo se llaman los figuritas? raviolis conchitas conchitas macarrones a los cubanos espagueti fettuccinis lo que usted quiera en este caso lo que teníamos en el rancho eran pene cabello de ángel cabello de ángel cabello de helen cabello de helen lo que usted quiera la pasta que usted decida la que tenga la que encuentre la que compre la más barata esto es lindo esto es lindo mira que colores tiene esta pasta ahora ahora Arianna me trae la salsa ojo con esto cuidado aquí hay un detalle muy importante a mí no me gusta la pasta grasosa tiene que ser no eches toda la grasa a ver para que la gente lo vea serio serio echamos la cosita lo sólido a ver echa el santem para acá no echa el santem para acá ok vamos a cogerlo cogemos primero lo sólido que es el ajo con el queso y la hierbita no se por fin que cosa es pero bueno entonces sin grasa porque solamente la grasa que tiene pegada el ajo por ejemplo y el queso por ejemplo y el quesito es la grasa que vamos a tener Pablo te estoy mirando con el ojo de atrás este está mirando ok ay Dios espérate revolvemos ok oye tú me estás entonces espérate falta una cosa el queso tú echaste el queso ahí queso parmesano el queso que tú picoteaste ahí no se ve ahí está puesta derretido mi vida no es que todo tiene su ciencia le he hecho un poquito de grasa aquí mi vida no está acostumbrada a manejar eso no está acostumbrada bueno se hace el intento porque no porque no mira que cosa más ay se me hace la boca agua y el otro caramelo deliciosa a ti se te hará caramelo hoy todo el mundo está a dieta en el rancho échele queso finamente no juegues con la comida finamente dale tíralo fino tíralo fino tíralo fino no esto es queso finamente un momento que yo voy a dar una explicación de todo lo que hemos hecho hoy para lo que se acaban de conectar nos han mandado desde Alemania uno de nuestros seguidores estas pastas pastas pene y entonces él es como bueno no falle nada aquí todo está bien él ha querido hacer esta pasta y entonces por la experiencia que ella tiene desde muchos años en los restaurantes ha querido hacer este sancocho pero bueno definitiva lo más importante es que ella ha hecho una pasta que tiene forma de y entonces supuestamente me mandó a mí a hervirlos echarlo ahí en la cazuela con agua caliente hervirlos con aceite y todo y entonces ella preparó un ajo con con cilantro o que era perejil no era albahaca y entonces lo mandó a cocinar se le quemaron los ajos y entonces cuando se le quemaron los ajos se te quemaron a ti fue un sancocho con la otra y entonces todo esto es esto que ustedes ven que les voy a decir una cosa aparte de eso déjame decirte una cosa huele delicioso huele delicioso no he terminado todo en serio usted piensa ya usted este programa no se ha acabado mira revuelve finamente aquí todo es finamente y hay más cosas finamente finamente usted ok niño esto es una ensalada fría esto es un plato para comer en pareja cuando a usted le guste el pene explícale a la gente lo que tú hacías en Italia cada vez que ibas a un restaurante ¿qué pasa? no y por primera vez en Italia hay la guajira en Italia por primera vez probé los gnocchi los gnocchi los gnocchi y cuando probé los gnocchi dije ¡no! 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 me quedé fan de los gnocchi ahora cada vez que voy a un restaurante yo me voy a la dura ¿a qué es lo que dice? y me dicen sí, cómo no cuando miro el menú que veo el precio de los gnocchi ¡no! 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 ¡gracias! ¡jajajaja! tira no, pero estaba rico ella me ha dicho a mí ella me ha dicho que ella va a comer pero ella es incapaz incapaz porque ella no cree que la comiera ella no va a pedir una pasta de pene no, 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 no no, 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 no pene ni en pasta ¿con qué se come esto? pene ni en pasta ¿qué carne se puede comer? ¿que le pongo más queso? ¿quiere que le ponga más queso? sí, pene lo que usted diga más queso arriba a mí me gusta mucho el queso es lo que el público diga más queso bueno, te lo vas a comer te lo vas a comer para que no es maldad hoy bueno, entonces a no, a Alecí le voy a pedir una pisita o algo, ¿no? pues me pueden volver a hacer esta gracia, ¿no? pero, mira, te voy a decir una cosa tus segmentos tú empezaste que tú no conocías mucho de plantas y ahora estás experta bueno, pues yo estoy en las mismas ay, ay, ay cada vez que tiras la paladita botas un pene conmigo ¿sí? porque aquí es, mira, mira, mira mira que sobre que se bote que se bote ah, no, todo bien que se bote entonces no, él está él está accidentado y yo también y ella está por accidentar oye, ya, ya, no, no hasta aquí, hasta aquí hasta aquí aquí la brujería que nos tiran nosotros la bateamos sí, apaya, apaya entonces yo sigo recupiendo ya ahora voy, voy, espérate no, no falta la parte principal traigo un plato secretaria ahí, ahí, ahí arriba la parte es genial la que usted llega su amigo, por ejemplo en mi casa cuando va Pablo es una visita linda de esas yo le tengo su vino y le tengo este plato claro, si es Luis es diferente la cosa pero entonces, plato Luis Enrique Luis Alberto entonces vamos para allá usted coge está Pablo sentado ahí todo un amor vamos para allá yo voy y le hago así sí, por la pasta mira, mira esto mira esto mira esto le tiro un pedacito de queso así por arriba ¿ves? mira sin embajar el comensal sin embajar el comensal miren el pedazo de queso el pegote de queso tres 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 o cuatro bueno cuatro rodajitas de tostadas de pan finamente caídos en la esquina del plato eso es una cosa espérate no he terminado que coge lo que quedó del desayuno de hoy de hoy espérate yo no te dije nada es de cartón no sé es de cartón mira que bonito esas son las fresas espérate mira para acá acerca aquí qué peces qué peces qué le estamos diciendo esto es de guay son las de cartón mira pene ay ay dios mío ok fresa por aquí fresa por allá mira esto que cosa más bella y si usted quiere acompañar la pasta con una jamonada de la charcutería esa pasta de colores no era la que estaba en el búcaro del portal qué portal qué portal qué portal caballero esto es serio vamos a entender la clase que esto es serio estos penes fueron traídos desde alemania galletica penes la qué galletica galletica no son tostadas tostadas que usted las puede hacer las puede comprar yo en este caso las compré entiende entonces le pon una fresita porque esto es un adorno y como dicen los chefs que todo lo que esté en el plato se come tiene que poner cosas que se coman yo cogí para los colores contraste de colores la fresa roja y y escucha aquel y las ponadas rosadas con los penes verdes y amarillos esto es un candabal esta es la bandera que hay esta es la bandera es un plato 100% gay entonces Helen te voy a leer un comentario leen el caballo llévenme suave mira para que tú veas lo que es lo que es tu chat Patricia hola que cocinaron cocinamos mira este comentario dice si es relajante y uno se divierte ay mi vida no quiero no 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 pero la pasta es para comérsela y aquí ustedes se la van a comer oye amigo que se respete amigo que prueba la pasta prueba prueba y vamos a probar la pasta ahora en cuanto se acabe el programa la probamos no 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 Pablo la vas a probar ahora jefe no hay que ser tan abusivo no la vas a probar ahora porque amigo que se respete prueba la pasta como es eso mete a la prueba Mariana Mariana eh pero por que tu coges el pene que no esta rojo no yo coge el piche mira el ripio el pene que no se cayó el pene que se cayó el pene tiene experiencia de eso que se cae que ella no va a saber probar los pene como es la cosa ahora mira ariana coge uno que esta completico también seguro como esta eso ariana mirale frio como la pasta muestra bueno yo voy a probar un ripio yo no quiero eso la forma esa entera me da cosa me da me da me da mi yo me la comito toda esta delica delicioso delicioso buenisimo a mi me gusto esta bueno como es posible que tu Tabasini hace diez minutos y ahora esta frio da un poquito de Welly cámara la pasta realmente la pasta para que no engorde la pasta no es la que engorda cuando este jume es la salsa es la salsa esta salsa es completamente dietesica no engorda de aceite de oliva, ajo, esto claro, las cosas que no engorda no saben tan ricas, a ver, exactamente, mírame, tú tienes, tú cogiste fijación, a ver, enseña lo que tienes en la mano, he cogido fijación con la forma de las pastas, mira, te voy a hacer una cosa, dime, te están subiendo la parada, ¿qué dicen? cuéntame, a partir de ahora, la próxima que hagas una pizza, oh, ay Dios, ay mi amor, ¿quién no sabe pisar en este pueblo? bueno, tienes que llevar un pene, ¿no? yo voy a hacer una pizza, de verdad, como Dios manda, el próximo programa, como es que hagamos, nosotros le prometemos una pizza, pizza time, ok, pizza time, pizza time, tiempo de pizza, ya, entonces, además, de que es una pasta de dieta, en este minuto, a mí me gustan mucho las pastas, esa es mi comida preferida, y si no engordo tanto, bueno, mejor, entonces, yo hago la pasta para engordar tanto, aquí todo el mundo tiene problemas con la figura, la pasta, ¿verdad que es la comida que a él le gusta? porque en Italia ella comió siempre pasta, no, lo mío es la pasta y el queso, entonces, ¿verdad que el chat es increíble? el chat le gusta la pasta, es increíble, hay una pregunta aquí súper interesante que también a mí me entra ahora, si tú hiciste una pasta de pene, ¿tú usaste aceite de oliva virgen? exactamente, virgen, porque como es el pene, por eso el pene, hay alguien que pregunte aquí, una pregunta muy, muy, pregunte, pregúntame, ¿a qué sabe el almuerzo? yo no pieno, bueno, mira, encontré uno, nuevecito, déjale la boca, no, tú, te voy a agradecer, hermana, te voy a agradecer que cuando yo me voy a acercar aquí, no me lo pongas mal en la boca, preguntando, ¿y esto? ok, entonces esto, en este caso, usted si va Pablo a su casa, no, yo no voy a acercar a ti, usted le pone el plato para que él escoja la boca, cuando usted se sienta próspero, ¿eh? oye, Pablo, ahí, tengo cinco tipos de jamones, coge el que tú quieras, yo soy de frutas, y Pablo se tira a la pasta, yo soy de frutas, mire, mire lo que dice Oelme González, entre los tres no sale un cocinero, no me gusta juntarme con esto, ¿cómo se llama él? ¿cómo se llama él? Oelme González, gracias, Oelme, no, Oelme, me ofendes, no sale un cocinero, no sale mucho pene, bueno, me ofendes, yo sí cocino, diariamente, no me puedo juntar con ustedes, no, yo soy la que me puede juntar con ustedes, definitivamente no me puedo, porque si yo hubiera hecho cemento sola, yo hubiera quedado espectacular a mí, es la cosa a ustedes, varias veces que hemos conocido, yo he tratado de aprender, y realmente, ¿bailas bien? sigo bailando, mala, 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 eso no es malo, es mala, vamos a correr, entonces, hoy, ¿cómo quedó? vamos a despedir ya el programa, arriba, vamos a despedir el programa, a las 1, a las 2, a las 3, y entonces, hoy, es el cemento a comer, es a comer, es a comer, es a comer, con estas pastas, con estas pastas tan ricas, mi gente, que ustedes aprendieron a hacer conmigo, no lo van a olvidar nunca, lo sé, entonces, con esta ricura, todos nos vamos, a comer, a comer,